¡Suscríbete! En las zonas de interior, en el Valle de San Ginés, en el municipio de Betancuría, cielos prácticamente despejados con algún intervalo de nube baja, poco importante. Hemos disfrutado del sol, de temperaturas agradables. Hoy la máxima, por ejemplo, en la capital ha superado los 24 grados. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a tener por delante una semana de contraste. Van a subir ligeramente las temperaturas los próximos días, pero podremos terminar la semana con tiempo algo más primaveral e incluso con algunas precipitaciones. Lo iremos viendo. Comenzamos viendo la animación de satélite porque tenemos una perturbación al suroeste del archipiélago que nos ha enviado nubosidad de tipo alto. Ha cruzado de oeste a este las islas sin ningún tipo de consecuencias, pero bajo ellas hoy la nubosidad más destacable ha sido de evolución. Cambiamos a través de la imagen del canal visible para verla. Ha sido especialmente compacta en las islas más montañosas e incluso, por ejemplo, en el Valle de la Rotaba y en puntos del oeste de la isla de Tarife nos ha dejado algunas gotas, al igual que en cumbres de la isla de La Gomera. Los próximos días lo que vamos a notar es un ligero repunte en las temperaturas. Vamos a ver la animación de esos valores en zonas de medianía. Vamos a tener tiempo anticiclónico bajo el régimen de los alicios. Algunas nubes en la cara norte de las islas más montañosas y temperaturas que ya lo ven tienden a subir. Lo vamos a notar sobre todo en los pueblos de medianía. Valores que en zonas de costa se van a mover entre los 23 y puntualmente algo más de 27 grados antes de los cambios que llegarán de cara a finales de semana. Nos quedamos con la previsión para mañana. Isla por isla. Comenzamos por la isla del Hierro, donde las nubes van a ser las protagonistas, sobre todo en el Valle del Golfo y el extremo nordeste. En el resto, cielos poco nubosos, con algún intervalo de nube alta, sobre todo al final de la tarde. Temperaturas sin grandes cambios o máximas en ligero ascenso en zonas de interior y parte de la cumbre. Pincelas de nubes altas durante la primera mitad del día, también al final de la tarde en la isla de La Palma. Nubosidad de tipo bajo, la más destacable, sobre todo en el extremo nordeste. En principio mañana sin ningún tipo de consecuencias. Temperaturas agradables, especialmente en zonas costeras. La máxima en la capital rondará los 23 grados bajo el régimen de los alicios. Viento del nordeste más intenso durante la segunda mitad de la jornada. El ambiente más nuboso en la isla de La Gomera, en los municipios del norte por el sur. Las nubes no dejarán disfrutar de ratos de sol. Alguna pincelada de nube alta, poco importante. Y temperaturas en ascenso, la máxima superará los 24 grados en la capital. La nubosidad más destacable mañana en la isla de Telife. En parte de los municipios del norte, entre el valle de la Orotava y el macizo de Teno. Sobre todo en las horas centrales del día. Algún intervalo de evolución en las medinías del sur, de buen tiempo, poco importante. En el resto, numerosas horas de sol. Temperaturas agradables, subirán las máximas, sobre todo en zonas de interior. En la capital podrán alcanzarse los 25 grados bajo el régimen de los alicios. Viento del nordeste más intenso en la costa sureste y el extremo noroeste. Mañana veremos menos nubes que hoy en el cielo de la isla de Gran Canaria. Panza de burra, cota baja, especialmente a primera hora de la mañana por el norte. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Y temperaturas sin grandes cambios, aunque subirán ligeramente las máximas en zonas de interior y en la cumbre. Temperaturas, como decimos, agradables, sobre todo en zonas de costa y viento alicio más intenso durante la tarde. En la isla Majorera veremos algunos intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. También algún intervalo matinal en parte de la costa oeste, pero nos dejarán disfrutar de ratos de sol. Al igual que en la isla de Lanzarote, la nubosidad más destacable durante la primera mitad de la jornada por el norte. También en el archipiélago de Chinijo dará paso a una tarde de martes de cielos poco nubosos o despejados. Con temperaturas muy agradables y viento alicio, que por cierto va a cobrar intensidad en zonas de interior y mitad sur durante la segunda mitad de la jornada. Si miramos al mar, situación bastante tranquila para disfrutar de otra jornada de playa, sobre todo en las costas del sur de las islas tendremos áreas de marejada, especialmente en alta mar y en costas expuestas al alicio. Aún así, las olas más grandes no van a llegar al metro de altura y las tendremos sobre todo en las costas del norte. Y finalizamos, como siempre, con una serie de imágenes. Empezamos viendo el atardecer de ayer desde la isla Majorera, una situación de calma en las islas más orientales. Y nos vamos ahora a ver una imagen de esta tarde desde la costa de Telde, en la isla de Gran Canaria, con algún intervalo de buen tiempo. Muchas nubes por el norte de Tenerife, donde nos han dejado algo de lluvia débil. Y terminamos desde las cumbres de la misma isla con nubosidad en cantidad variable. Ligero ascenso de temperaturas en los próximos días. Quedará paso a un fin de semana de cambios. Aquí terminamos. ¡Feliz noche! Ligero ascenso de temperaturas en los próximos días.